Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, mañana mismo es el día de San Valentín O lo que es lo mismo, el día de los enamorados En el siguiente vídeo te voy a enseñar a crear felicitaciones tan chulas como esta De manera totalmente gratuita para que se las mandes a esa persona amada ¿Qué quieres saber cómo conseguirlo? Pues entonces te invito a que sigas viendo el siguiente vídeo Pues bien, la primera aplicación que vamos a necesitar En total son dos aplicaciones y una foto que tengamos chula con nuestra pareja O bueno, la foto que nosotros queramos utilizar La primera aplicación de todas es una aplicación que podemos encontrar de manera gratuita en el Play Store de Google Aunque con anuncios que son pasables La aplicación se llama Marcos de Fotos de San Valentín Y bueno, como veis simplemente la descargamos O sea, la instalamos Y vamos a por la segunda aplicación La segunda aplicación que necesitamos Bueno, esta es opcional Ya que si tú eres un tío Que sabe escribir bien Que tiene frases bonitas en la cabeza No te va a hacer falta Es una aplicación que se llama Poemas de amor para San Valentín Y lo que nos ofrece son frases ya hechas Frases bonitas Para esa gente que no sabe qué escribir Por ejemplo Pues podéis rellenar la tarjeta que vamos a crear Con ya frases prefabricadas ¿Vale? Una vez instaladas las dos aplicaciones Os muestro cómo conseguir esta tarjeta De felicitación Que vais a poder enviar A quien vosotros queráis Bien, una vez instaladas las dos aplicaciones Como veis las tengo yo aquí Frases de San Valentín Y Valentín Day Marcos de fotos para San Valentín Lo primero que vamos a hacer es Abrir la aplicación de marcos de fotos ¿Vale? Esperamos que se cargue Y desde aquí vamos a elegir O una foto que tomemos automáticamente Con la cámara O de la galería ¿Vale? Lo más normal es que sea de la galería Me voy a todas mis fotos Y por ejemplo aquí tengo unas cuantas preparadas ¿Vale? Voy a elegir esta de acá ¿Vale? Le doy aquí a la V de arriba ¿Vale? Salto la publicidad Dándole al botón atrás Y ahora lo siguiente que vamos a seleccionar Es el marco o el frame ¿Vale? El que más nos guste De todos los que aparecen aquí en la parte de abajo Como veis Hay muchísimos para elegir Y bueno, simplemente es ir mirando Cuál nos sentimos más relacionados O cuál nos gusta más Y seleccionarlo ¿Vale? Por ejemplo Yo voy a seleccionar Este de acá vamos a verlo Sí, este estaría bastante bien Seleccionamos este Damos al botón siguiente Volvemos a quitar la publicidad Simplemente dando para atrás Y ahora viene lo chulo Como veis Ya hemos seleccionado la foto al principio Tenemos que centrar la foto Lo máximo posible Para que quede guapa ¿Vale? En esta ocasión Como veis Ahí queda muy bien la fotografía Y bueno Ahora podemos seguir añadiendo cositas A nuestra postal O felicitación de San Valentín Desde aquí Tenemos una opción Para añadir texto ¿Vale? Simplemente clicamos Podemos seleccionar El tipo de texto A mí me gusta este segundo ¿Vale? Aunque no es que se vea Del todo muy bien ¿Vale? Simplemente elegís El que más os guste A vosotros De manera personal ¿Vale? Por defecto Viene este de Reaqueable ¿Vale? Y simplemente aquí Vais a seleccionar El texto Que queráis poner ¿Vale? Si sois un tío creativo Que se os dan bien los poemas Las frases bonitas Pues nada Simplemente escribid lo que queráis Y si no Vamos a dejar aquí La aplicación en segundo plano ¿Vale? Vamos al home Y nos vamos aquí A la aplicación de frases De San Valentín Y bueno Me voy para atrás Porque yo ya la he abierto antes Quito la publicidad Y como veis Tenemos aquí Frases de San Valentín ¿Vale? Tenemos galería de imágenes Uno, dos Aplicaciones de amor Poemas cortos Frases cortas Vamos a poemas cortos Vuelvo a quitar la publicidad Y como veis Aquí salen ya muchas cositas Son frases ¿Cómo no buscarte Sin así para encontrarte? ¿Qué os gusta esa? Simplemente clicáis aquí En el símbolo este Y seleccionáis aquí Copiar al portapapeles Una vez hecho esto Ya está Esta aplicación Ya la hemos utilizado Hacemos un cambio de aplicación Y simplemente Pegamos la frase en cuestión Como veis ¿Cómo no buscarte Sin así para encontrarte? Y ya simplemente Desde aquí podemos seleccionar El medido O sea, la medida Perdón Del texto Como queramos que aparezca ¿Vale? Aquí nos falta una letra Hay que revisarlo todo Vamos aquí Si nací No se llega a ver ¿Vale? ¿Sí? Vale, será por el acento Ahí Si nací para encontrarte No se puede poner acento Bueno, podemos poner cursiva Así lo podemos poner En letra cursiva negrita ¿Vale? Podemos alinearlo al centro A la derecha ¿Vale? Lo más normal Que lo alineemos al centro ¿Vale? Y la medida del texto Una vez esté hecho Simplemente Voy a clicar aquí atrás Para que se vea más Desde aquí podemos seleccionar El color que más nos interese Para que se vea en la postal ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí En este color amarillo A ver qué tal Si se ve algo Le damos a down Y aquí aparece el texto El cual podemos ¡Ey! Que estoy tocando la foto Lo había dejado muy bien ¿Vale? Ahí estaría la fotografía Aquí Ahora tendríamos que seleccionar el texto Y podemos mover el texto Para dejarlo en la posición idónea Y desde aquí Podemos girar Hacer más grande ¿Vale? Cuesta un poquito Vamos a hacerlo de aquí en medio Vamos a hacerlo así más grande Y lo ponemos más o menos centrado ¿Vale? Y ahora simplemente lo colocaríamos aquí en su sitio Y quedaría muy bonita ¿Vale? ¿Qué tenemos más? Tenemos desde aquí Desde esta opción Que es como iluminación Si le damos Vamos a controlar La iluminación de la foto ¿Vale? Como veis Le vamos a dar más o menos iluminación a la foto Desde esta parte de acá Podemos añadir stickers ¿Vale? Cualquiera de estos stickers que tengamos por aquí Por ejemplo estos corajoncitos Como veis De la misma manera que hacemos con el texto Lo podemos mover Incluso cambiar la medida ¿Vale? Para ponerlo donde nos dé la gana Por ejemplo ¿Queréis ponerlo aquí debajo de la frase? Pues justamente lo pondríamos aquí A la medida que queramos ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de invertir la foto Ahí veis la foto Si clico aquí Se invierte La dejamos en modo original Que queda mejor Y desde aquí Tenemos opción Para si no nos gusta este marco Pues cambiar el marco ¿Vale? Tener en cuenta Que si cambiamos el marco Vamos a tener que volver A colocar la foto en su sitio Los stickers Etcétera Vamos a seleccionar el que teníamos Que me ha gustado Lo dejo por aquí Ahí lo tenemos Y aquí estaría acabada Nuestra Nuestra felicitación De San Valentín ¿Vale? Ahora simplemente Perdón que he movido un poco la cámara Ahora simplemente le daríamos aquí Al botón Save ¿Vale? Quitamos la publicidad una vez más Y la imagen ya está guardada Nos da la opción de compartir Por Whatsapp O de compartir Volvemos a quitar la publicidad Y bueno Si me salgo Y me voy al explorador De archivos favorito Que tenga Por ejemplo ES Field Explorer Voy a salir hacia atrás Y me voy a la raíz De la memoria interna Veremos que tenemos Una carpeta Que se llama Valentin Photo Donde dentro Tenemos Nuestras creaciones Esta es la que he hecho Antes de prueba Debe decir que la habla con álbum Esta es la que he hecho Antes de prueba Como veis Perfectamente Para compartir Y esta sería Vamos a ver Si puedo abrirlo Vale Y esta sería La segunda Que acabo de crear Que como veis Queda magnífica Queda muy bonita Y bueno Una solución Muy buena Para felicitar a esa persona Que quieres Sin gastarte un euro Simplemente Con una foto chula Y estas dos aplicaciones Que te acabo de recomendar Y bueno Me despido De todos vosotros Como siempre suelo hacerlo Si os ha gustado el vídeo Dejar el like Compartir Y comentar Y que paséis Un feliz día De los enamorados Junto a vuestras parejas Y vuestras personas amadas Comunidad Androides Comunidad Androides Buena Y La La Y Y Y Y Y Y